ya dame mi rango por favor lo que me merezco ascenso sí señor joder sí señor joder con la puta tres años para conseguir el puto diamante muy buenas chavales bienvenido de nuevo mi canal bienvenido de nuevo a un vídeo de overwatch hoy me siento muy feliz muy contento muy orgulloso y bueno orgulloso entre comillas vale porque por fin después de tres años tres fucking años jugando a este puto juego he conseguido llegar a diamante pues he conseguido llegar a diamante es decir me siento ahora mismo pletórico me siento ahora mismo y cómo no quería dejar la partida la partida ha tenido altibajos la partida ha sido buena y a la vez mala pero bueno quería dejar la partida de mi entrada en diamante os he hablado un poquito también sobre el mmr al final así que ver el vídeo hasta el final para la gente que habla sobre el game sense y la sensibilidad o la sensación con cada uno y todos de los personajes y que por ese motivo no tiene que haber tal dispara entre tanque hill y de pies así que al final del vídeo os explico esta cuestión y nada espero que os guste la partida espero que le deis mucho amor y que le deis ahí que reventéis el botón de like de compartir de suscribiros y de todo el rollo cojones porque la verdad que me ha costado tres putos años llegar a diamante es decir por fin el mmr y me lo he pasado un poco por los huevos y he destruido el puto mmr a ver si hace un reset de mmr y nada y podemos empezar a subir un poquito de más salseíto la próxima temporada que empieza dentro de cinco o seis días supuestamente en septiembre el 1 de septiembre empieza la nueva temporada no sabemos qué va a pasar con el mmr no sabemos qué va a pasar con el reset de elo no sabemos nada pero esperemos que blizzard se tire se tira ahí al pozo y diga venga el reseteo para todo el mundo hacemos 15 partidas de cada de cada uno de los roles y ahí metemos a la gente a dolor como sea pero bueno muchísimas gracias a todos ya os digo darle al botón de like compartir y suscribiros que ayuda muchísimo al canal y nos vemos los próximos vídeos y espero que os guste adiós bueno vamos al lío vamos a la partida a la partida que nos daría que nos daría el diamante si todo sale bien vale ahora se ha cambiado de ceniatra merci bueno en mersi diamante en mersi diamante esperemos que gile vale hay que tener mucho cuidado y esperemos que también zaria diamante también ponga buenas pompas hay que tener mucho cuidado aquí con widow maker porque bueno en ciertos niveles algunas widow maker aquí son muy buenas son en mur y revientan muchísimo vamos a tirar ahí una bolita vienen por ahí perfecto está muy cargado estoy reventando hay que entrar un poquito para hacer daño vale perfecto pregatensión genji ultimate no ver extender vale nos van a reventar abajo ahí reventamos vale buenísima go back go back take position no ver extender vale volvemos al sitio de nuevo perfecto yo creo que hemos gastado ahí bien la ulti joder tío lo hemos dicho bueno vale uno a uno vale voy a ir a behind the point no no tío que mal he ido a curarle al final bien 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 he muerto yo solo wherel gg gracias gracias otra vez 11 me voy a ir a grab 11 12 ira guapo 11 g descendientes su poder i SWE unlike ¿Puedo grabar Zucca para grabar con club? Estoy muerto. ¡Pero atención! ¡Muy bien! ¡Oh! No, me coja a mí, tío, qué mal No, no, no Vamos a poder, no vamos a poder Bueno, en el segundo punto no hay problema ¿Genji se la hace? No, creo, ¿no? Uy, sería monzal No Ay, qué mal, tío Vamos, vamos, el segundo punto no hay problema Create attention to ultimate reign, ¿ok? No No, tío, es que hay Es que no está guileando bien, tío Está haciendo buenos res Pero no está haciendo buenos Voy a cambiar a brillar A ver si puedo ayudar un poco más Qué buena Joder, tío Mucho daño Muchísimo daño ahí Hay muchísimo daño ahí ¿Puedes ser reaper? Mordame Debería de haber cogido Zenyatta, ¿eh? Debería de haber cogido Zenyatta, ¿eh? Debería de cambiar Voy a tirar la ulti después y cambio Zenyatta Pay attention to the ultimate with ultimate thing, ¿ok? Aquí enciendo un poco de color porque veo Van a morir, tío Don't go, don't go, don't go No ver extender Wait Wait, pay attention, pay attention Zenyatta, behind Hay destroyed ultimate Vale, perfecto Vale Vale GG Muy buena, muy buena, buena No ha estado bien del todo No ha estado bien del todo Pero bueno, vamos a decir que no ha estado mal, ¿vale? Que no ha estado mal Y vamos a ver ahora si somos capaces de De llegar al segundo punto Eso es lo importante Sería El 70% de la segunda captura Yo creo que con dos ultis Pues Lo tenemos bastante bien Vale, ahora Zenyatta Ahora coge Zenyatta Ahora sí coge Zenyatta Lo ideal sería coger a Ana Pero bueno Yo con Ana Tengo line Pero no tengo la Tengo line pero no tengo el position Y eso es muy importante Vale, chaval Me están reventando, ¿vale? He lo llevado a Hanzo A Hanzo ya le he dado Me está reventando dentro, tío Chaval No, me está congelando May, tío No, no, no Me había fijado que había May Así no puedo ser No puede ser No puede ser No puede ser Me voy a cambiar Me voy a cambiar a A Ana, quizás, ¿eh? Push a leader Push a leader out Vale, me cambio, ¿eh? Porque por lo menos así Vale, perfecto Vamos a por el segundo Ya tengo un 12% A ver si nos sacamos un nano Prontito Wey, wey Wey de nano Wey de ultimate Wey de nano Wey de ultimate Me ha puesto todos los escudos Perfecto, tío No, no, es que con Ana Con Ana no me siento bien Es decir, con Ana sé que no tengo What the fuck Con Ana sé que no tengo el nivel diamante Lo sé clarísimo No te vengas, loco Dios primo Necesitza Hay función Bracking ball Bracking ball Bracking ball Estaría el lead, estaría el lead No, tío, que mal lo he hecho, joder Que mal lo he hecho, tío, lo he hecho mal, lo he hecho mal Lo he hecho mal, lo hemos hecho mal, tío Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho bien y lo hemos hecho mal, tío Lo hemos hecho muy mal ahí, joder, tío No te puedes quedar agrupado en el centro Hay que pushear la puerta Hay que pushear la entrada No sé qué coger No sé qué coger Voy a coger Moir otra vez Pero no vamos a ganar No vamos a ganar A pesar de tener ¿Verdad, bro? ¿Verdad, bro? ¿Tienes un top? ¿Val no die? ¿No feeding more? They got all the ultimate You crack behind, you crack behind, you crack behind You crack low Me matan, claro, tío Que va, no podemos No podemos, tío Van haciendo un poco lo que le dan la gana Buenísima rota No me voy a quedar por aquí Ahora sí, GG, bro GG, man Hemos fideado muchísimo Podríamos haber perdido la partida Podríamos haber hecho totalmente el ridículo Una partida que era totalmente Gwynable Yo he tirado ahí el nano Pensando que Que mi Hammond Atacaría Que realmente al final ha atacado Que ha sido esta Esta ha sido la que yo Le he tirado el nano blade Perdón, el nano El nano Hammond Y bueno El Junkra se la ha sacado por el otro lado La verdad que la han hecho bien Lo hemos hecho bien un poco Todo el mundo Bueno, asistencia defensiva 46% Me he cambiado un par de veces De héroes pensando Cuál sería mejor Y cuál sería peor Realmente al final Me he cambiado a Moira Que yo creo que era Con el cual iba a poder rendir Un poquito mejor Aunque quizás no fuera el mejor Para este punto Si en el primer punto Pero no en el segundo Pero bueno La cosa ha salido bien Subimos con healer A diamante Si todo ha salido bien Vale Vamos a verificarlo Vamos a verificarlo Señores Primera partida Primera win del día Dame mi rango Por favor Lo que me merezco Ascenso Sí señor Joder Sí señor Joder Cago en la puta Tres años Para conseguir el puto diamante Carajo Pues nada gente Para los que habláis también De De MMR ¿Vale? Y del Del Game Sames Que eso significa Que tú jugando cada rol Más o menos Tiene el mismo rollo Ya os digo yo Que el MMR Es real Y que el MMR Es una mierda 2.431 de tanque 2.508 de tanque Y 3.020 De De Healer Ya os digo yo Que el MMR Son los padres ¿Vale? El Game Sames La sensación de jugar con Todos los personajes Más o menos O un poco La La manera de jugar con ciertos personajes Son todos parecidos Pues ya os digo yo Que es mentira Que el MMR está aquí y existe así que nada chavales, muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos espero que os guste este vídeo y que le deis un poquito de amor ya que me ha costado la puta vida llegar a Diamante y bueno, darle un poquito de amor para que yo siga luchando por un master, un grandmaster, un GM o algo de eso, me cago en mi puta madre nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias a todos y adiós Chau